Prohíben a las EPS apoyar campañas políticas. La Corte Constitucional advirtió que las EPS no podrán hacer donaciones a campañas políticas o actividades deportivas o de cualquier otro tipo ajenas al servicio de salud. El alto tribunal aseguró que las EPS que no acaten esta norma podrían ser sancionadas por la Superintendencia de Salud o la Procuraduría. El alto tribunal considera que es un acto de corrupción invertir los dineros de la salud en otras actividades.